Al presumir que durante su gobierno se ha realizado una inversión histórica en materia de prevención, lo que ha incidido de manera positiva en que la percepción de inseguridad que se tiene entre la población disminuya en un 20%, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña anunció que en vez de seguir comprando más patrullas y más armas, ahora su gobierno combatirá la inseguridad a través de acciones de pavimentación de caminos, alumbrado público, más apoyo al deporte y otras acciones que mejoren la calidad de vida de sus gobernados. Nosotros con todo lo que hemos hecho en materia de seguridad, pagarles más, más cámaras, más C4, más policías, hemos logrado reducir un 20%, un 20% la percepción de inseguridad. Con el nuevo C4 que vamos a tener, va a bajar, pero ya no, ya estamos topados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y es lo que he platicado en mi casa, ver la seguridad desde otra perspectiva. ¿Desde cuál perspectiva? Y es algo que lo entienden muy bien en mi casa. Es el tema de pavimentar calles, más alumbrado público, banquetas, llevar agua, llevar drenaje, llevar espacios deportivos. Por eso, en este paquete de obra pública también viene un skatepark y una cancha deportiva. Acá en lo que es la Avenada, en el Carrizo, viene una cancha deportiva en lo que es el Cerro del Cuarto, en las Lamas. Viene una cancha deportiva en lo que es el Centro Jaguar, ya empastada y con lámparas y todo. Entonces, ya no es, ya no tenemos que ser reactivos, porque ya vimos que no logramos bajar si seguimos siendo reactivos. Tenemos que ser preventivos. Por eso los kits de seguridad, etcétera, etcétera. Eso no se los va a solucionar cualquiera, ¿no? Hay que tener una estrategia. Creo que nuestra estrategia es la correcta y vamos por el buen camino. Sí, la reacción, pero eso es reactivo. Pero el tema de prevención es donde tenemos que trabajar con los padres de familia, con las escuelas, etcétera. Y este paquete de...